Así van las obras acá en el embalse del río Cañonalejo. Recuerden que ayer había una volqueta que venía con materiales y no quiso meterse por este lado para no quedarse en el fango. Y se metieron con esta camioneta y se quedó inculetada hoy miércoles 17 de febrero de 2021. Así van las obras acá en el embalse del río Cañonalejo. Obras del sendero. Se están echando la última grada que es la del medio, la que quedaba en el medio. Ya la pueden ver ahí formaleteada y están ya revolviendo el concreto para poder fundir estas gradas que faltaban ahí en la unión de la gradería. Así van las obras del sendero del Cañonalejo, hoy miércoles 17 de febrero de 2021. Seguimos con esta camioneta aquí inculetada. Y van a tener que llegar una retrascoadora para moverla o una grúa. Porque quedó totalmente un día en el fango. Sigue las obras acá en el embalse del río Cañonalejo. En la edad perimetral de este embalse a lo que llamamos el sendero del Cañonalejo. En la edad perimetral de este embalse a lo que llamamos el sendero del cañonalejo. En la edad perimetral de este embalse a lo que llamamos el sendero del cañonalejo. En el puente que viene las comunas 19 y 20. En esta obra de el sendero del cañonalejo. En la zona perimetral del embalse que yo le nombré. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021. Con una temperatura de 24 grados centígrados. En la zona perimetral del cañonarejo, square es una temperatura de perimetral de 4 grados centígrados. Tu recor condiciones sal von chidade en Juan Guadarrajo. En la zona perimetral del cañonadojo, es una plantación sería una vida muy grande.